Álvaro Obregón nació en la hacienda de Siquisiva, Sonora, en 1880. Su familia, antes medianamente rica, estaba casi en quiebra cuando él llegó al mundo. Su padre murió poco tiempo después de que él naciera, dejando en la orfandad a sus 18 hijos. Álvaro fue un niño que no habló hasta los 5 años, pero que mostró después increíbles facultades de memoria e inventiva. Desde 1898, Obregón se dedicó a la agricultura con poco éxito. Pese a ello, en 1906 logró comprar una finca, a la que nombró La Quinta Chilla, y comenzó un periodo de bonanza económica al que ensombreció la desgracia familiar. Su esposa, Refugio Urrea, murió en el parto de unos gemelos que también fallecieron. Para entonces, Obregón había procreado ya otros dos hijos. La lucha democrática y después revolucionaria de Francisco I. Madero fue vista con indiferencia por Álvaro Obregón. A nadie se le ocultaba que sentía incluso simpatía por Porfirio Díaz. Sin embargo, tras la caída del dictador, su hermano José fue nombrado alcalde interino de Guatabampo, y Álvaro decidió contender en las elecciones que se celebraron el mes de septiembre. Con el apoyo de los yaquis, Álvaro resultó electo. El golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero y su asesinato despertaron una ola de indignación en el país. Pese a ello, solo los gobernadores de Coahuila y Sonora desconocieron al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. El 26 de marzo de 1913 fue proclamado el Plan de Guadalupe, alrededor del cual los revolucionarios del norte organizaron la lucha conformando el ejército constitucionalista. Álvaro Obregón recibió el nombramiento de jefe militar de Hermosillo. En una serie de batallas exitosas, las tropas constitucionalistas de Sonora capturaron Guaymas, Cananea y Naco, tomando prácticamente el control del territorio estatal. Eso permitió que Venustiano Carranza estableciera su gobierno en Hermosillo. En septiembre, Carranza designó a Obregón comandante del ejército del noroeste, uno de los tres cuerpos con los que el ejército constitucionalista preparaba su avance hacia la capital del país. A partir de mayo de 1914, Obregón inició su avance decidido hacia el sur, tomando Tepic y la importantísima Guadalajara. Ahí tuvo noticias del formidable avance paralelo de la división del norte comandada por Pancho Villa, que en Zacatecas había significado una de las batallas más sangrientas de la guerra, en que se decidió la suerte de Victoriano Huerta. El recelo de Carranza hacia Pancho Villa motivó que, pese a sus victorias, ordenara su regreso hacia Chihuahua, mientras Obregón, ya convertido en general de división, enfilaba hacia la Ciudad de México, a la que entró victorioso en agosto de 1914. Lleno de remordimientos por no haber participado desde el principio en la revolución, visitó la tumba de Madero y decidió tomar venganza de todos quienes no lo apoyaron en los días saciagos de la decena trágica. Fijó impuestos de guerra a los propietarios, a los comerciantes y al clero, persiguió a los acaparadores e incluso encarceló a algunos abarroteros españoles, a quienes hizo también barrer las calles. Obregón tuvo un lugar destacado en las sesiones de la Convención de Aguascalientes, pero se mostró ambiguo entre el apoyo a Carranza y las decisiones de esta Junta, que lo removió del poder ejecutivo. Cuando vino el rompimiento, se adhirió al carrancismo y se convirtió en la más importante pieza militar en su lucha contra zapatistas y villistas. Las fuerzas convencionistas y carrancistas se enfrentaron en una serie de cruentas batallas en la zona del Bajío en abril de 1915. Una y otra vez, los ataques frontales de la caballería villista se estrellaron contra la artillería de Obregón. Sin embargo, el 15 de abril se alzó con la victoria y los últimos restos de la División del Norte se retiraron desordenadamente. Unos meses después, cuando Obregón perseguía a las dispersas guerrillas villistas, sus tropas fueron atacadas con granadas. En el ataque, perdió el brazo derecho y al verse en ese estado, intentó suicidarse. Apretó el gatillo, pero el arma no disparó y le fue arrebatada antes de que lo intentara nuevamente. En 1916, Obregón era visto como el caudillo invicto de la Revolución a quien no le faltaba ni siquiera la visible cicatriz de la guerra. Regresó a Sonora, a la Quinta Chilla, donde construyó un pequeño emporio agrícola que dio trabajo a 1.500 personas. La amputación de su brazo había cambiado su metabolismo y el regreso a la vida civil lo cambió radicalmente. Obregón engordó y encaneció. Cinco años después de su mutilación, a los 40, parecía ya un hombre viejo. Aunque Obregón disfrutó el regreso a los trabajos agrícolas, desde la Quinta Chilla miraba la silla presidencial. Esperaba, por supuesto, que Carranza correspondiera a la lealtad que él le había profesado durante la guerra. Pero Carranza tenía otras ideas. Comprendía la amenaza del militarismo y postuló a un civil, Ignacio Bonillas, como su sucesor para las elecciones de 1920. Obregón, despechado, se lanzó como candidato opositor. En cuestión de meses, el caudillo invicto atrajo grupos, pacto compromisos, todo con el fin de alcanzar el poder. Mientras tanto, sus aliados Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta habían lanzado en Sonora el plan de Agua Prieta, que desconocía a Carranza. Muy pronto, casi todos los generales se adhirieron al plan, dejando solo al presidente. Carranza se vio obligado a salir de la capital rumbo a Veracruz. En el camino, murió durante un ataque a traición, en condiciones inciertas. El 1 de diciembre de 1920, Álvaro Obregón se convirtió en presidente de México. Durante su gobierno, creó la Secretaría de Educación Pública y designó como su titular a José Vasconcelos. Gracias a él, la cultura mexicana tuvo un renacimiento que abarcó desde la fundación de escuelas rurales hasta la realización de grandes obras de pintura mural en los edificios públicos. En 1923, al aproximarse la sucesión presidencial, Obregón apoyó a Plutarco Elías Calles como candidato, con miras ya a reelegirse en 1928. Esto provocó la rebelión de Adolfo de la Huerta y cerca de la mitad del ejército apoyó su sublevación. Obregón logró vencer a los rebeldes, pero la revuelta dejó un doloroso saldo de 7.000 muertos. Cuando Calles se convirtió en presidente, Álvaro Obregón volvió a sus tierras a construir, esta vez no un emporio, sino un verdadero imperio. Pero desde allá, ambicionaba volver a la presidencia y finalmente logró, en 1927, que el Congreso restableciera la reelección presidencial. Durante su campaña, sus enemigos, los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano, conspiraron para detenerlo y fusilarlo. Descubierto el complot, Serrano fue detenido, pero en lugar de encarcelársele y seguirsele un juicio, fue asesinado con varios seguidores en Huitzilac. Obregón sufrió también un ataque con una bomba lanzada hacia su auto cuando se dirigía a una corrida de toros. Entonces fue cuando declaró, viviré hasta que alguien esté dispuesto a cambiar su vida por la mía. El 17 de julio de 1928, cuando se había convertido ya en presidente electo, llegó ese alguien. En el restaurante La Bombilla de San Ángel, José de León Toral se acercó con el pretexto de mostrarle una caricatura que le había hecho. Ahí sacó su pistola y le disparó seis tiros. ¡Gracias!